¿Y cómo te sientes? Quédate aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiende Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiende Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate 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 Aquí contigo Será una noche de amor Y de delirio Quédate Te necesito Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiende Que estás a merced Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiende Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Si un verdadero amor te espera Una nueva vida Te debes comenzar a recordar Y no tengas miedo Si aprovecharé tu cariño y tu voluntad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena de pasión, amor y delirio Quédate conmigo Quédate conmigo Y no tengas miedo No llores, mi amor Será la última vez Que te lo implore Quédate conmigo Y no tengas miedo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo